En equilibrio, iniciamos con una ronda masculina, vamos guerreros Ronda masculina, 3, 2, 1, más Vamos, 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 vamos Vamos, vamos con todos los palitos Y aquí arrancaron, guerreros y combatientes Muy bien Pancho, muy bien Pancho Alza Gino, alza Pancho Vamos, 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 bien Panchito, vamos Gino, coloque el primer barrio que pasa Vamos, 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 vamos Viene Patricio, viene Mario Patricio, vamos, hay que mantener el equilibrio Segundo barrio para los guerreros Vamos, vamos, vamos Viene Mario, vamos Vamos, subo, vamos, subo, no te caigas Vamos, subo, subo, subo Vamos, subo, subo Vamos, subo, subo Vamos, subo, 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 subo Tranquilo, tranquilo, vamos, tranquilo Vamos Allí va Víctor Hugo, con mucho cuidado Se cayó Austin, se cayó Austin Va a colocar ahora Víctor Hugo Viene Austin, va a ventana por el equipo de la guerrera Vamos guerreros Van a sacar el cuarto barril Vamos, aquí va el tiburón Aquí va el tiburón Gino Acereta Va pasando rápidamente Gino Cuarto barril Vamos, vamos Patricio Mantén la ventaja, mantén la ventaja, vamos, vamos Hay ventaja para el equipo de la guerrera Dale Parogui Patricio Vamos Patricio, vamos Patricio Ven, último barril Avanzando Patricio Bien, Patricio, bien Coloca el quinto Va Viene Ignacio Vamos, segurón Último relevo Vamos Gino Vamos, vamos A Gino Vamos Gino, tú puedes, tú puedes, tú puedes Avanza Gino rápidamente No se caiga, no se caiga, con cuidado Último barril Colocicio Tienes tiempo, tienes tiempo Por fuera Más es a ti, más es a ti Dale, dale, dale ¡Bien! ¡Bien! ¡Dásela! ¡Eso! ¡Dásela! ¡Bien! 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 Tengo una pregunta Sí Eh, Gino Gino compitió tres veces en esta pasada ¿Es una pregunta o un reclamo? No, 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 es una pregunta ¿Por qué? Pacho, Pacho Lo que pasa Pero déjame terminar Él compitió tres veces en esta prueba Siendo el mejor en esta prueba Creo yo que lo más justo Si es que solo van a competir tres de ustedes Nos digan a nosotros Elijan a sus tres mejores Y así competimos tres contra tres Eh, en la competencia anterior Ahí se cayó Jota le mostró el pie a Pepe Lucho Tiene un pie Ahí está Muy bien, vamos con el siguiente enfrentamiento Lo mismo, tres contra tres Vamos a lanzar el dado, guerreros Vengan por acá entonces Muy bien Bien lanzado, chicos A ver, vamos a ver Bien lanzado ¿Por qué se lanza a dado? ¿Por qué se lanza a dado? Vamos, bien lanzado, vamos Lanzo, Patricio Vamos a ver Vamos 100 100 puntos Vamos con la potencia final De 1050 A 1050 ganaron los competentes Chau, chau, hasta mañana Vamos Chau, chau Chau, chau Chau Chau